Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas debe buscar y entregar información sobre la superficie y linderos protegidos en el Parque Nacional Los Remedios en Aucalpan, Estado de México. Esto por resolución del INAI. Esta resolución presentada por la ponencia del comisionado Rosén de Evgeny Monterrey Chepov da cuenta de un recurso de revisión interpuesto por un particular que pidió saber esos datos. La respuesta del sujeto obligado fue que la solicitud de información se hizo con base en el artículo 8º de la Constitución, derecho de petición, y no en el artículo 6º, derecho de acceso a la información, ni con lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia, por lo que no podía atender el requerimiento, dichos que fueron debatidos por el comisionado ponente. Sobre el particular, cabe traer a colación el criterio de este instituto registrado con el número 07-14. Bajo el rubro, solicitudes de acceso deben admitirse aun cuando se fundamenten en el artículo 8º constitucional, en el que se considera que independientemente de que los particulares formulen requerimientos invocando el derecho de petición o el artículo 8º constitucional, las dependencias y entidades están obligadas a dar trámite a las solicitudes de los particulares en los plazos y de acuerdo al procedimiento previsto en la Ley en la Materia. En el análisis del expediente se recalcó que, aun teniendo facultades para atender la solicitud, el sujeto obligado no adoptó las medidas necesarias para localizar la información, no obstante que la Ley en la Materia establece los procedimientos. Asimismo, se determinó que aun y cuando sí entregó información parcial, ésta únicamente tuvo como origen dos unidades administrativas, omitiendo la atención de las Direcciones Generales para el Desarrollo y de Áreas Naturales Protegidas, quienes tienen facultades para conocer del asunto. Por lo tanto, se advierte que el sujeto obligado no cumplió con el procedimiento de atención a las solicitudes de acceso a la información, ya que si bien turnó la solicitud a algunas unidades administrativas, que pudieran contar con la información peticionada. No menos cierto es que la realizó con un criterio notoriamente restrictivo, provocando que su respuesta sea incongruente con lo solicitado. Con base en lo expuesto, el Pleno del INAI revocó la respuesta otorgada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y le instruyó a que realice nuevamente una búsqueda exhaustiva en todas las unidades administrativas competentes, con la finalidad de entregar al solicitante la información que es de su interés. Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales.